Bienvenidos al canal significados. Hola soy Víctor, y en esta ocasión trataré de explicar qué significa soñar con firmas, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar que ve su firma, significa que está de acuerdo y acepta una condición o una situación concreta. Está adquiriendo responsabilidades. También es un indicador de su conformidad y su aprobación. Soñar que firmamos nuestro testamento insinúa que deseamos dejar huella en las personas que nos rodean. Soñar que ve su firma en algún lado y el entorno y resultados son negativos, simbolizan su precipitación. Le aconseja de pensar bien antes de firmar algo. Soñarse pidiendo un autógrafo es un indicio de que necesitamos ser reconocidos por los demás y tener atención de la gente que nos rodea. Se está en la continua búsqueda de reconocimiento. Firmarlo es señal de distinción y estima por parte de personas cercanas. Si sueña que ha firmado un contrato, significa que se compromete a largo plazo en algo. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.